Después de que 6ix9ine superara su posible sentencia de prisión de 47 años, redujera su sentencia a 2 años y fuera puesto en arresto domiciliario antes de lo esperado ya que su salud corría riesgos a causa del COVID. Después de que 6ix9ine lanzara su segundo álbum de estudio Tattle Tales solo meses después de sacar su exitoso sencillo guba, después de que 6ix9ine tuviera más de 19 millones de suscriptores en YouTube, más de 790 mil seguidores en Twitter y más de 20 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación, a veces me pregunto, ¿realmente qué queda por decir sobre Tekashi 6ix9ine? El hombre ha estado en los titulares de la industria de la música para bien y, seamos honestos, para mucho mal. Y esto ha pasado durante la mayor parte de su carrera. A mediados del año pasado fue liberado de prisión después de zafarse de un cargo que lo habría hecho pasar la mayor parte de su vida tras las rejas. Pero como básicamente todo el mundo sabe, 6ix9ine llegó a un acuerdo con los federales para delatar a sus asociados y consiguió que esa sentencia se redujera considerablemente antes de finalmente ser liberado en confinamiento domiciliario. Desde entonces han salido otro montón de titulares. Nos honró con algo de música nueva y un segundo álbum, lo volvieron a demandar, fue a buscar una casa en Nueva York y luego desapareció antes del quinto cumpleaños de su hija. Lo que hizo que todos los fanáticos se asustaran e hicieran la pregunta, ¿dónde diablos está Tekashi 6ix9ine y qué hace ahora? Pero incluso después de desaparecer de la faz de la tierra, su popularidad es tan abrumadora que Showtime anunció el lanzamiento de una serie documental sobre su vida, titulada Super Villain The Making of Tekashi 6ix9ine, que seguro será muy interesante. Esa serie se lanzará en algún momento de este año, pero antes de que salga, ¿por qué no los llevo a través de los últimos meses de la vida de Tekashi y vemos si podemos averiguar dónde ha estado y qué ha estado haciendo? ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y estoy de vuelta con una de las series favoritas del canal. Por supuesto que saben que estoy hablando de qué hacen ahora. Honestamente, 6ix9ine ha sido tan popular en los últimos años que no pensé que tendría que hacer otro de estos videos en él. Por lo menos, no pronto. Pero el muchacho decidió desaparecer de todas las redes sociales durante meses, lo que me hizo preguntarme, bueno, ¿y dónde ha estado y qué ha estado haciendo? Ya ven cómo le encanta sacarnos de onda. Y supongo que los que le dieron click a este video están pensando exactamente lo mismo, así es que no se preocupen, estoy a punto de ponerlos al corriente. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. El nombre real de Tekashi 6ix9ine es Daniel Hernández y nació el 8 de mayo de 1996 en Brooklyn, Nueva York. Si quieren saber más sobre cómo se convirtió en, sin duda, uno de los raperos más grandes de nuestro tiempo, asegúrense de ver cualquiera de los miles de videos que he hecho en él, en donde habló de sus inicios, su vida, su carrera y muchas, muchas, muchas cosas más. Pero afortunadamente Daniel no era un niño buleado en la escuela y de hecho era bastante popular porque era el chistosito de la clase. Nunca se dejó intimidar y tenía la confianza de ser siempre el mismo. Pero para los propósitos del video del día de hoy vamos a saltar directamente al meollo de las cosas. En noviembre de 2018, pocas semanas antes del lanzamiento de su álbum de estudio debut Dummy Boy, 6ix9ine fue arrestado por cargos de extorsión, incluida la conspiración para cometer asesinato y robo. Enfrentando 47 años de prisión, terminó llegando a un acuerdo con los federales para testificar contra sus ex amigos pandilleros. Después de esta decisión, la sentencia de 6ix9ine fue reducida a dos años de cárcel y ya había cumplido 13 meses cuando estalló el coronavirus, por lo que sus abogados argumentaron que su condición de asmático debería de permitir su liberación anticipada. Los tribunales, por alguna extraña razón, estuvieron de acuerdo y Tekashi fue puesto bajo arresto domiciliario para cumplir el resto de su condena, que fue de solo 4 meses. Recién salido de la cárcel, Tekashi no esperó mucho para comenzar a lanzar música nueva. Inició con Guba, que se disparó hasta el puesto número 1 en las listas de Billboard. En septiembre de 2020 estaba libre de arresto domiciliario y lanzó su segundo álbum de estudio, acertadamente titulado Taito Tales, que en español se puede traducir a El Chismoso o El Soplón. Por eso me pareció muy acertado el título del álbum. No sé si fue la mejor decisión, pero acertado sí estuvo. Pero después de que lanzó este álbum, las cosas comenzaron a tomar un giro extraño para Tekashi. Se quedó callado, dejó de hablar, kaboom, nada. En una entrevista con Billboard pocos días antes del lanzamiento de su álbum, 6ix9ine estaba sorprendentemente reflexivo. Cuando se le preguntó si había aprendido algo de los eventos de los últimos años, les dijo, Siento que la situación por la que pasé me hizo más sabio, me hizo más fuerte y me hizo construirme de manera diferente. Me hizo darme cuenta de muchas cosas. Es como fundamentos, astucia y solo conocimiento. Al final del día, pasé por cosas por las que la gente terminaría suicidándose. Poco después de esa entrevista, Tekashi fue trasladado de urgencia a un hospital de Miami después de mezclar accidentalmente el doble de la dosis recomendada de hidroxicod con un poco de café de McDonald's. Aparentemente, 6ix9ine estaba tratando de perder algo de peso que había ganado encerrado por el corona, en específico como 11 kilos. Y miren, entiendo que en el encierro se come más y no soy médico ni nada por el estilo, pero tal vez no es la idea más brillante mezclar una droga que hace que el corazón lata súper rápido con café que también hace que el corazón lata súper rápido. Digo, es solo un pensamiento. Después de ese pequeño susto, las cosas no estuvieron tan en paz para 6ix9ine porque dos publicistas le entregaron una demanda donde acusaba al rapero de robarlos a punta de pistola. Y lo grabaron y toda la cosa. Según los documentos vistos por Vanity Fair, Seketha Wonser y Kevin Dozier fueron atacados por Tekashi y otros cuatro individuos el 3 de abril de 2018 cuando fueron confundidos con miembros de un sello discográfico rival. Cuando las dos víctimas salían del edificio donde habían estado grabando una entrevista, cinco hombres armados corrieron hacia ellos desde una camioneta negra y los robaron mientras Tekashi filmaba todo desde el automóvil. Aparentemente Tekashi pensó que estos dos tenían algo que ver con el sello rap a lot que previamente le habían negado la entrada a Tekashi a un concierto en Houston. Lo que por supuesto le costó dinero. Sin embargo, J. Prince, el director ejecutivo de Rap a lot, ha dicho desde entonces que el concierto era la fiesta de cumpleaños de su hijo y simplemente decidió que no quería tener a Tekashi ahí. El grupo de 6ix9ine se fue con una mochila con seis discos duros que tenían 12 años de información del cliente almacenada, así como un par de zapatos, una cámara de video y $1,500 dólares en efectivo. Los resultados de esta demanda aún están pendientes, pero las dos víctimas buscan una indemnización por agresión, asalto, privación de la libertad y angustia emocional. Más tarde, ese otoño, recién salido de su arresto domiciliario, 6ix9ine y su equipo fueron vistos merodeando por el norte del estado de Nueva York buscando un lugar nuevo al cual llamar hogar. Por lo general, todo está muy bonito, muy padre, muy divertido, pero para un hombre que ahora tiene tantos enemigos como Tekashi, bueno, revelar dónde vive podría no ser exactamente lo más inteligente que podría ser. Quizás por eso cuando Tekashi desapareció de la faz de la tierra alrededor de octubre de 2020, sus fanáticos comenzaron a preocuparse tanto. Durante meses, la única noticia que tuvimos sobre 6ix9ine fue que no se presentó a la fiesta del quinto cumpleaños de su hija a principios de octubre, lo que enfureció tanto a la mamá de su hija, Sara Molina, que cuando llegó la época navideña se negó a dejar que Tekashi se acercara a su hija. Antes de la ausencia de su fiesta de cumpleaños, Tekashi había estado diciendo todas las cosas correctas, afirmando que quería crear una relación genuina con su hija y estar más involucrado en su vida. Bueno, eso nunca sucedió y ahora Sara se asegurará de que siga siendo así. Ella dice que su hija se refiere a 6ix9ine como el amigo de la familia, a pesar de que sabe que es su padre, lo que me parece muy triste para él porque seguro se está perdiendo de una niña increíble. Cuando Tekashi finalmente reapareció en nuestros radares, fue en un año nuevo, lleno de posibilidades completamente nuevas. Y sin embargo, la primera noticia en la que se encontró fue básicamente más de lo mismo. Mientras estaba en Miami con su equipo, Tekashi fue visto en un campo de paintball cuando estalló un violento altercado. Luego se difundió la historia de que la policía de Miami estaba investigando a 6ix9ine por un posible robo a mano armada. Pero rápidamente se descubrió que la víctima había inventado todo. Como se presenta en el video en donde la presunta víctima llamó a Tekashi un soplón y continuamente lo reprendió hasta que un miembro de su equipo lo golpeó. El altercado rápidamente se calmó después de eso gracias a los guardias de seguridad quienes evitaron que las cosas se salieran aún más de control. Fue un momento raro en el que la evidencia en video realmente ayudó a Tekashi en lugar de incriminarlo. Más recientemente, después de casi 5 meses de mantenerse alejado de todas las redes sociales, Tekashi hizo su regreso triunfal publicando el siguiente clip en Instagram que acumuló cerca de 13 millones de visitas en menos de 24 horas. Lo que supongo que demuestra que todavía tiene seguidores, fama y la atención del mundo. Aunque se ve menos colorido en estos días. Cabello oscuro y barba, ¿qué está pasando con nuestro Tekashi? Sus tatuajes también tienen un aspecto nuevo, así es que supongo que no ha perdido totalmente su estilo técnicolor. Este podría ser la próxima evolución de su estilo. Pero, ¿dónde estaba y por qué se había ido? Es difícil de decir. Hasta este punto Tekashi no ha proporcionado ninguna razón sólida, pero un poco de investigación en su pasado podría darnos una posible respuesta. La última vez que Tekashi desapareció de las redes sociales, antes de esta vez más reciente, fue cuando salió del arresto domiciliario a fines del verano pasado. En ese momento sus abogados le habían dicho que se mantuviera alejado de las redes sociales por su propia seguridad para que las personas que pudieran estar buscándolo no supieran dónde encontrarlo. Entonces mi mejor suposición es que después de que lo vieron buscando casas en Nueva York a finales de septiembre, que es justo cuando dejó de usar las redes sociales antes, Tekashi volvió a tomar la decisión de bajarle un poco a la manera en la que compartía su vida por ahí, por su propia seguridad, para que su nueva dirección no se filtrara antes de que se mudara a esta casa. Si ese es el caso o no, todavía tendremos que esperar, pero con la frecuencia con la que Tekashi le gusta hacer en vivos, bueno, no creo que este nuevo hogar sea un secreto por mucho tiempo. Entonces, ¿qué queda por decir sobre Tekashi 6ix9ine? Bueno, 6ix9ine y Meek Millspeep explodieron como los dos vinieron de frente a frente a un club en Atlanta y estaban de metros de desplazarse. Aparentemente Meek se estaba subiendo a su auto, listo para salir del club, cuando Tekashi salió y una cosa llegó a la otra y los dos comenzaron a insultarse y parece que Tekashi está tratando de acusar a Meek de trabajar con la policía. Pero, ¿qué no fue Tekashi quien cooperó con el FBI para encerrar a miembros de los Nine Crave Bloods? O sea, no sé, es muy irónico todo, amigos. La pelea pasó de ser en persona a redes sociales en donde los dos se tiraron. Pero hasta ahorita ahí van las cosas. También recientemente PewDiePie le tiró al rapero en una canción. ¿Por qué? Bueno, pues porque es PewDiePie y aparentemente puede hacer lo que a él se le antoje. Y creo que hasta aquí esto es todo lo que se sabe de 6ix9ine y miren, estoy segura de que su historia aún está lejos de terminar. Dicho esto, es posible que tengamos que acostumbrarnos a estos breves momentos de respiro cuando él no está en nuestras vidas. Porque algo me dice que también se moverá mucho durante los próximos años de su vida y estará inundando redes sociales, titulares, medios de comunicación y más con su estilo característico. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor. También díganme qué piensan de los titulares más recientes de Tekashi. ¿Algo en particular lo sorprende? Sí, lo sé. Con este hombre ya nada es sorprendente. Pero eso no significa que no me puedan dejar un comentario aquí abajo. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye.